Y hace un año nació el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, La Lupa Araucana. Hoy en día seguimos informando como otro medio alternativo de esta región del país. ¡Feliz cumpleaños! Hace un año en una capacitación en Madrid, España, nació el proyecto de crear el primer noticiero de televisión virtual en el departamento de Arauca. Es así que nació el noticiero La Lupa Araucana. Este equipo que con mucho sacrificio ha mantenido un año al aire el primer noticiero virtual de televisión para tener informado a través de las redes sociales y a toda esta región del país. Es así que los que iniciaron este bonito proyecto de otro medio de comunicación alternativo fue Mayren González como presentadora, Erick Monsalve como editor, Luis El Coco Pérez como camarógrafo y quien fue el creador Carlos Alfonso Pérez Cedeño. A este medio de comunicación meses más tarde llegó la comunicadora social Clare Guanare quien presenta actualmente el noticiero, el camarógrafo Santiago Botero y el editor Edwin Martínez que hoy en día conforman este gran equipo periodístico. A continuación le presentamos a partes de nuestra primera emisión el 22 de agosto del 2017. Hola que tal, bienvenidos sean todos a esta la primera emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. A partir de hoy y todos los días de 6 y 37 de la noche estaremos llevándoles la mejor y más completa información de todos los hechos que son noticias en el departamento de Arauca y en toda esta frontera. Nos pueden ver a través de las transmisiones en Facebook Live, nos encuentran como La Lupa Araucana. Esta y todas las emisiones las realizamos con el mejor y más completo equipo de trabajo bajo la dirección del periodista Carlos Pérez. A continuación les presentamos para iniciar esta emisión de noticias los titulares. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA autorizó la movilización de 7.000 animales represados en el municipio de Tame. Cuatro presuntos guerrilleros del ELN fueron capturados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, sindicados del asesinato de una enfermera. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Juan Pablo Rodríguez, incrementará los operativos en esta zona de frontera. El Instituto Colombiano Agropecuario Regional ICA, Arauca, no está autorizando la guía de los equinos. Nueve comparendos ha interpuesto la Policía Nacional en Arauca por violar el Código Nacional de Policía al conectarse fraudulentamente a los servicios públicos. Presenta las noticias Mayren González. Iniciamos con las noticias. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA autorizó la movilización de más de 7.000 animales que se encuentran represados en el municipio de Tame. Este acuerdo se logró luego de una reunión realizada hoy en la capital del país. Después de la reunión de ganaderos y gremio de arroceros con el ministro de Agricultura y el director nacional del ICA en la ciudad de Bogotá, gestionada por el representante de la Cámara, Albeiro Banegas Osorio, arrojó buenas noticias para el departamento de Arauca. El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA autorizaron la comercialización de 7.000 novillos que se encuentran represados por la cuarentena del brote de la fiebre actosa en Tame. Otro de los beneficiaron fue el gremio de los arroceros del municipio de Arauca. Recibirán un subsidio para transporte de 1.500 toneladas de arroz hasta Ibagué, la capital del Tolima. El Ministerio de Agricultura priorizó 24.000 millones de pesos para el cultivo y secado de arroz del municipio de Arauca. La gestión fue hecha por el representante de la Cámara, Albeiro Banegas Osorio, para poder salvar la economía del departamento de Arauca. Gracias a todos los seguidores del noticiero La Lupa Araucana por darnos este apoyo tan necesario para continuar informando como lo hemos hecho hasta el momento independientemente. Feliz cumpleaños a Noticias La Lupa Araucana.